Bien, ahora vamos a hacer un minuto de remo por lado. Aquí voy a utilizar esta posición. El antebrazo se recarga en la rodilla frontal. Siempre hay que estar empujando, no hay que relajar. No hay que hacer esto, no hay que dejar caer el torso. Hay que empujarlo todo el tiempo. ¿Ok? También, pierna trasera bien estirada, talón elevado. Aquí yo regularmente pongo el brazo en esta posición para que me sirva como tope y guía para saber a dónde tengo que llegar. Y de aquí voy a jalar el peso hacia atrás. ¿Ok? Hay que cuidar, no hacer un jalón en vertical. De esta manera, el antebrazo se va a mover hacia atrás. ¿Ok? Más o menos. El antebrazo llega más o menos a la altura de la cintura. Entonces vamos a hacer un minuto por lado. Ahí está. Y de ahí está. Gracias. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bien. Terminado.